República de Nicaragua Policía Nacional Relaciones Públicas Nota de Prensa número 12-2023 La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua Sumamos mujeres líderes en cargos de dirección en la Policía Nacional La Policía Nacional en reconocimiento al liderazgo y capacidades de nuestras compañeras policías que trabajan por la paz y la seguridad de las familias nicaragüenses conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la ley número 872 Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional ha realizado los siguientes y justos nombramientos de 10 compañeras mujeres que asumirán cargos de liderazgo en las especialidades nacionales y delegaciones departamentales 1. Subcomisionada Roxana Carina López Guevara antes jefa Departamento de Análisis Financiero de la Dirección de Investigaciones Económicas asume como segunda jefa Dirección de Investigaciones Económicas 2. Subcomisionada Luisa Milena Zapata Carvajal antes segunda jefa del destacamento de compañeras mujeres Arlenciu asume como jefa del destacamento en la Dirección de Operaciones Especiales Policiales DOE 3. Subcomisionada María Elena Gutiérrez Matamoros antes jefa de sección en la Dirección de Operaciones Especiales Policiales asume como segunda jefa del destacamento de compañeras mujeres Arlenciu de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales DOE 4. Capitana Geisel Rocha Caldera antes jefa de personal de la Delegación Departamental de Matagalpa asume como jefa de la Unidad Policial en el municipio de Río Blanco Matagalpa 5. Capitana Arlen Judith Rubio Monge antes jefa de sección de Registros Operativos Archivo de la Delegación Departamental de Chontales asume como jefa de la Comisaría de la Mujer en Chontales 6. Capitana Vanessa Auxiliadora Zúniga antes oficial de Secretaría Ejecutiva de la Delegación Departamental de Granada asume como jefa de sección de Registros Operativos Archivo en Granada 7. Teniente Kenia del Socorro Castro Rugama antes jefa de sección de Investigadores Policiales de la Delegación Departamental de Ginotega asume como segunda jefa del Departamento de Auxilio Judicial en Ginotega 8. Teniente Marisela de la Concepción Lebrón Rodríguez antes investigadora policial de la Delegación Departamental de Chinandega asume como jefa de la Unidad Policial 2 de Julio que atiende barrios del sureste de la ciudad de Chinandega 9. Teniente Carolina Rodas Chavarría antes oficial de Registros Operativos Archivo de la Delegación Departamental de Ginotega asume como jefa de la sección de Registros Operativos en Ginotega 10. Teniente Ángela de la Concepción Mayrena Vázquez antes oficial de Auxilio Judicial de la Unidad Policial en el municipio de Ciuna asume como jefa de la Unidad Policial en la Comunidad Las Quebradas en Ciuna La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando por la seguridad de las personas, familias y comunidades Managua, miércoles 26 de julio de 2023 Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas Suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias ¡Gracias!